El Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción con el fin de autorizar para comenzar las gestiones con el fin de que se firme un convenio de cooperación entre la Municipalidad y la Asociación Raíces de Esperanza. El terreno que podría recibir la agrupación está ubicado en Barrio Valverde, en San Isidro de El General. Este acuerdo surge tras una solicitud que hicieron en una sesión a inicios de marzo de este año, con el fin de contar con un espacio donde guardar el equipo médico que tienen, con el cual apoyan a muchas familias con necesidades. La intención es contar en primera instancia con una propiedad con el fin de construir a futuro una bodega donde guardar lo que tienen. Esta agrupación nació a lo interno del Hospital Escalante Pradilla para darle una mano a pacientes con muchas necesidades. Los funcionarios aportan mensualmente diferentes montos que permiten ayudar de diversas maneras. Del 2011 a la fecha firmaron 295 contratos con las familias que llegaron a solicitar colaboración. Ellos tienen 35 camas, 10 están en Pejivalle, también colchones de aire, sillas de ruedas y otros equipos que los dan en préstamo. Muchas de las personas que reciben el apoyo son adultos mayores.